cadera, pateo en su costado, el gaso, pateo en su costado, es solo la entrada, control, rotación de cadera, pateo de costado, piso la rodilla o engancho la pierna, en el triángulo guardé de la arriba, ahora vengo a buscar la técnica, saqué mi cadera, el perfil, controlo su manga, controlo la muñeca, perfilé ahí, controlo este brazo, tengo el brazo controlado, jalo un poco más el brazo y acá tengo una palanca recta, controlo de nuevo el pantalón, voy a girar el cuerpo bajo el codo, bajo la rodilla, me lo llevo hacia un lado, pongo la base, lo quedo con la cabeza para que no regrese esta pierna, busco la solapa, abrazo el pantalón y ya pasa en la guarda, controlo mangas, saco la cadera, lo perfilé y engancho, busco mi control, busco la técnica, controlo la manga, libero la pierna, proté la cadera, voy a enlazar este brazo y engancho la pierna, controlo bien el brazo, lo pego más hacia mi, que su codo pase en mi pierna y subo para controlar el palanca, ahora lo que tengo que hacer es mandar mi espalda al suelo, el codo y la rodilla nos voy a pegar al piso, al mismo tiempo me lo llevo ahí, ahí y bajo esta pierna, pongo la cabeza primero, bloqueo prácticamente con el cuello, abrazo el pantalón, una vez que abracé, paso la guarda, saqué cadera, lo perfilé, controlo, engancho, aseguro mi palanca, roto el cuerpo, la levanto, bloqueo con la cabeza, controlo solapa, controlo la espaldilla, presiono para pasar guarda, controlo la espalda, controlo la espalda, controlo el brazo, ya tengo el codo debajo del muslo, aprieto para la palanca recta, giro el cuerpo, lo voy a mandar a la espalda, guardándose un costado, y acá yo, si yo me quedo acá abajo, él me va a bloquear, entonces yo tengo que alzar el codo, fuera de esto, boto esta pierna, y aquí atraco con el mismo cuello, una vez ahí, me voy hacia adelante, esta pierna no va a pasar porque está enganchando la rodilla, pongo presión hacia adelante, y ya pasé mi guardia tranquilo. Una chévere, así comienzan a trabajar, muchachos. Ah no, tú trabajas con muchos. ¿Allá? No, 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 no. T серьgemos la moda del cazo. Seguro una moda del cazo. Seguro una moda del cazo. ¿Qué pasa? Se me lo hace. Estos tienen que girar acá, con las piernas, y ahora los giras. Primero para la palanca, controla con las dos, jala el codo, todo lo que pueda. Ahora, empuja, jala bien el brazo, empújale el brazo. Ahora, si regresa la barra y la pierna, ahora giras el cron por rodilla, al suelo, empuja la pierna, esta pierna regresa, apuete en este codo, apuete en el codo, apuete en el codo, apuete en el codo, y ahí entra la costada de guardia. Abajo de la pierna. Métela abajo de la pierna. Métela abajo de la pierna. Métela arriba. Métela arriba. Métela arriba. Ahora meten la cabeza ahí, como si fueras haciendo un peo en la cabeza. Abraza el cuello, deja el pantalón para agarrar otro peo. Abraza la pierna. Para el pie izquierdo, voy a echar abajo el muslo. Vamos a cambiar tu mano, tu mano a la derecha. Si tienes que estar abajo el muslo, vas a abrirlo para pasar acá. Ahora lo que necesito de hacer es controlar este brazo. Sale y la abres para hacer un muplante de movilidad de sonido. Arriba de su brazo y ahí tu rodilla, y ahí tu rodilla y tu pobo van a girar hacia arriba. Ahora con las dos manos controla el brazo. 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 Despacio nomás, comienes a subir el brazo. Se va a sentir la tensión. Se vuelve también el otro lado. Ahí atrás yo. Ahora lo que tienes que hacer es que tu codo y tu rodilla, que vayan para el otro lado. Ahí le vas a dar vuelta a él. Esfira todo tu cuerpo. Aguanta, aguanta. Estas piernas. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Esta rodilla. Y esos codo van aquí para abajo. Pégaslo. Y esta pierna se queda acá. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. 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 No, 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 no.